Y el ministro de Relaciones Exteriores de China ha expresado que los pueblos chino y estadounidense desean que el diálogo de alto nivel celebrado en Alaska los días 18 y 19 de marzo arroje resultados sustanciales, un deseo que anhela también la comunidad internacional. Creemos que este diálogo es una buena oportunidad para que las dos partes refuercen su comunicación, gestionen sus diferencias y expandan la cooperación. Este diálogo contiene una significación orientadora para el desarrollo futuro de las relaciones entre China y Estados Unidos. La gente de ambos países y de la comunidad internacional esperan resultados prácticos de este diálogo. China ha participado en esta reunión con sinceridad y una actitud constructiva. Esperamos que la parte estadounidense pueda trabajar con China para manejar las diferencias a través de la cooperación y promover un desarrollo estable de las relaciones China-Estados Unidos con el espíritu de la conversación entre nuestros dos jefes de Estado.